Agradezco como siempre que nos estén visitando año a año en esta feria que para nosotros es uno de los eventos más importantes que tenemos que habla del cierre de un primer proyecto institucional con el eje que trabajamos durante todos estos meses desde abril que es el eje del medio ambiente. Entonces todos los stands de primero a séptimo que van a encontrar en el día de hoy y también con la participación como todos los años del SER 265 de las Ligueritas y en esta oportunidad también del Jardín 337 con la Sala de 5 tienen que ver con el eje del medio ambiente. Recién veíamos una representación de mimos que sin palabras los chicos nos enseñaron tantas cosas de cómo cuidar el medio ambiente, nuestro planeta, que yo pensaba mientras los observaba que no necesitamos las palabras a veces para ver cómo actuamos nosotros como sociedad en nuestro ambiente y la importancia que tiene la escuela para que desde muy pequeños ellos aprendan a cuidar nuestro planeta para así poder asegurar un futuro. Vemos hoy por hoy en las noticias todo lo que está pasando con nuestro planeta en cuanto al frío, al calor, a lo que pasa en nuestro país, en otros países del mundo y bueno, como escuela, ahí vemos la responsabilidad que tenemos de educar a nuestros niños que van a ser las futuras generaciones, ¿no? Val, vivimos un poco en la recorrida por stand y diversas temáticas, algunas tienen que ver con la reutilización, con el reciclaje y también hay una parte que hay ropa, moda, ¿a qué se refiere ese stand? Exacto. Primer ciclo un poco trabajó con esto, ¿no? Es que cómo reutilizar todo lo que tiramos en realidad, que por ahí, bueno, en familia podemos reflexionar, bueno, esto para qué lo podemos usar, esto cómo lo podemos volver a utilizar. En el caso de primer grado los niños hicieron unos delantales con tela de jean que para poder confeccionarlos hicimos un taller con los papás, después utilizaron la técnica de sellos para decorarlos y bueno, son delantales que van a usar en las horas de plástica, ¿sí? Con su docente de plástica y de tecnología y bueno, ahí vemos, ¿no? Un ejemplo de cómo reutilizar la tela que muchas veces no sabemos qué hacer y sabemos que en el mundo hay lugares donde, bueno, tenemos basureros de telas muy inmensos. Bueno, un poco los chicos estuvieron trabajando qué hacer con ese tipo de material, ¿sí? Por último, para llevar un mensaje a los hogares, desde las escuelas, en todos sus niveles, desde inicial hasta secundario, están trabajando con el tema del planeta, el cuidado del planeta, la sustentabilidad, ¿qué podemos hacer nosotros como adultos para seguir contribuyendo con este mensaje? Escuchar a los chicos, escuchar a los chicos. Los chicos tienen toda la información y la forma en que desde el hogar podemos ayudar, desde la escuela podemos ayudar. Nosotros hace un tiempo acá en San Carlos Sur se hizo, se llevó adelante un proyecto de cómo reutilizar unos cestos que desde la comuna pintamos y repartimos en las familias y muchas veces cuando evaluamos ese proyecto vemos que en la escuela por ahí se practica y en el hogar no. Entonces, tiene que haber una coherencia entre lo que la escuela enseña y lo que la familia enseña, sobre todo en este tema del medio ambiente, para poder sostener esta idea y seguir practicándola. Porque si nosotros lo hacemos en un espacio, pero en otro no, los niños se olvidan de lo que tienen que hacer. Por eso, los adultos debemos ser coherentes y debemos escuchar más a los niños si queremos tener un planeta o dejarles un planeta en las condiciones que ellos van a necesitar y que se merecen. Es un tema bastante complejo y que tiene que estar instalado en la sociedad porque los responsables somos nosotros, los adultos. Así que debemos acompañarlos en todo aquello que ellos saben que tienen que hacer con el medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.